Buenas tardes, bienvenidos a una plática más de ciencia de la Unión Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias en el Campus Juriquilla de la UNAM. En esta ocasión el tema es Posibles Destinos de la Cidemia de COVID-19 en el contexto mexicano y la voy a partir del doctor Iván Santamaría Jólenk. Me permito leer una muy breve semblanza de su trayectoria académica. Es físico y maestro en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es doctor en física estadística de no equilibrio por la Universidad de Barcelona en España, es profesor titular de tiempo completo en la Unión Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias aquí en Juriquilla, UNAM. Actualmente es reconocido con el SNI número 2 o el nivel SNI 2 y su área de estudio es la termodinámica irreversible de sistemas pequeños y confinados y psicoquímica de sistemas biológicos y de propiedades de transporte en materiales con aplicaciones en energías alternativas. Sin más, le cedo la palabra a Iván Santamaría. Adelante. Gracias Juan por la presentación y gracias a los organizadores del seminario por darme la oportunidad de participar. Antes quizás de empezar, pues quería mencionar que después de todos estos meses de estar en casa, confinado, con la familia que ha sido de agradable y de ver las cosas respecto de otras perspectivas distintas, creo que tengo que decir que sí, yo alguna vez fui en la Santa María, ahora lo que venga pues va a ser distinto. Entonces déjenme contarles un poco sobre este tema de la cindenia de COVID asociada a varios problemas de pandemias que nos aquejan en México y a nivel mundial es un tema que por supuesto no solo nos afecta a nosotros, aunque nosotros lo sentimos en nuestra, digamos, pequeña ciudad, lo cual es muy importante. Recientemente se ha hecho mucho énfasis en aspectos importantes que tienen que ver con la evolución del COVID asociada a otros problemas que teníamos ya subyacentes y a otros aspectos que tienen que ver más allá de los aspectos meramente clínicos y biológicos de dispersión del virus que causa esta enfermedad, que son aspectos socioculturales y económicos. El virus de SARS-CoV-2 que origina precisamente a la enfermedad del COVID se genera una sinergia, ¿cierto?, con otro tipo de establecimientos de carácter pandémico que son la obesidad, por ejemplo la hipertensión, la diabetes, se han caracterizado esto como pandemias, problemas mundiales de salud y eso ha causado índices de mortalidad no tanto pues quizá por la propia enfermedad sino porque están ligados precisamente a otras enfermedades y por lo tanto haberse afectados por estas comodidades que han definido los expertos en medicina y tecnología. Entonces surge la duda, recientemente se ha hecho, si lo que estamos enfrentando es una pandemia, una sinergia, ¿qué significan estos términos? ¿Cómo hago? Quiero presentar unas definiciones tanto elementales que se pueden encontrar, como se muestra en la imagen, y seguramente no me sirve para indicar las secciones de las que estoy hablando, pero básicamente una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad y se han hecho asociado, se refiere a la organización mundial de la salud, con las definiciones de estos términos, que normalmente vienen de virus tipo gripe, que infectan a los animales. Y eso se pasa precisamente a los seres humanos por medio de zoonosis, de la cual voy a hablar en los animales. A diferencia de las pandemias, que son precisamente esta enfermedad a nivel mundial del virus, del virus de un atradecimiento, recientemente a partir de 2017, 2009 más bien, Singer Merrill propuso un concepto, que es un concepto sincrético, que hace sintetizar una serie de ideas, en particular el de sinergia y pandemia, el término sindemia, que es una categoría conceptual que busca reunir lo social con lo biológico. Entonces, asocia los problemas de salud, la manifestación de las enfermedades producidas por distintos agentes patógenos en el cuerpo humano como cuestiones que interaccionan no solo con el situaciones sociales y económicas que tenemos a nuestro alrededor y eso da lugar a una confluencia de brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales que generan o que agravan el pronóstico de evolución de estas enfermedades. La sinergia, una sinergia global se refiere en particular a estas tres pandemias que afectan a las personas en todos los continentes, como lo había dicho, obesidad, malnutrición y una que es muy importante y quiero recalcar es el cambio climático. Las dos tienen que ver precisamente con la alimentación un poco saludable, ¿cierto? Y es curioso, por ejemplo, en la Wikipedia, que es una fuente de información muy general, donde uno puede escarbar información más precisa si uno lo desea y están todas las diferencias apropiadas y después se abre un árbol muy interesante de posibilidades. Se asocia en la obesidad a los países del primer mundo y la malnutrición a los países del tercer mundo. Creo que es una cosa un poco esquemática y no creo que sea perfectamente precisa, porque nosotros tenemos precisamente esos dos tipos de pandemia, ¿cierto? Comer mal también nos malnutre, ¿cierto? Se produce obesidad, nos malnutre. El cambio climático es un tercer tipo de fenómeno que se puede asociar a una especie de pandemia, ¿cierto? Es un tanto fuerte decirlo de esta forma, pero lo que estoy sugiriendo es que las afectaciones que se parecen debido al cambio climático están generando enfermedades en las personas que están asociadas principalmente a cuestiones respiratorias, pero también a cuestiones de presión arterial y básicamente alimenticia, ¿cierto? Porque aunque el cambio climático tiene fuerte influencia en el sistema económico, pues también tiene una influencia muy importante en la seguridad humanitaria. Entonces, este cambio climático afecta drásticamente la relación de la sociedad con su entorno, en particular con los ecosistemas naturales. Hace unas semanas que el doctor Enrique Cantorá, coordinador de la actividad disciplinaria de docencia e investigación de la UNAM, presentó un seminario de esta serie muy interesante en el cual nos explicó con mucho detalle y con mucha claridad que esta enfermedad del COVID es de origen zoonótico, ¿cierto? O sea, es una enfermedad infecciosa que se transmitió de manera natural, que se transmite de toda manera natural en los animales, debería haber enterrados, pero que puede pasar al ser humano, ¿cierto? También puede verse a la inversa. Y esto genera, ¿cómo se llama?, una respuesta brutal de los virus y de estas enfermedades porque nosotros no tenemos el sistema inmunitario adecuado precisamente para defendernos de estas enfermedades de origen animal. de hecho, recientemente uno, este tipo de temas se ha hecho muy importante, se le ha hecho mucho énfasis porque los virus, ¿cierto?, que provienen de los animales van a ser más frecuentes. Y el problema es precisamente que las sociedades, los sistemas económicos que estamos usando la manera en la que estamos viviendo, está obligándonos, nos está llevando a transgredir los hábitats naturales y en particular a cambiar el uso de las tierras, ¿cierto?, bosques que se convierten en tierras de cultivo, entonces los animales que viven en esos bosques tienen que salir de ellos y en el momento en que salen de ellos entran en contacto con las petunas. Como eso ocurre cada vez con más frecuencia, eso fomenta la zoonosis y la zoonosis fomenta la surgimiento de nuevas pandemias y de nuevas enfermedades que pueden ser muy graves. Para nosotros, estos son temas que se tratan de manera muy seria, no únicamente en términos científicos, sino como lo pueden ver ustedes en esta transparencia a través por ejemplo del Foro Económico Mundial, donde la gente empieza a preocuparse realmente por el futuro, en este caso de la economía, en función precisamente de esta agresión que estamos generando o haciendo sobre la naturaleza, sobre los hábitos. Es un tema que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se modelan las cindenias? Eso es a lo que voy. En realidad esto se trata de la cindenia. La modelación matemática, para entender cómo evoluciona una pandemia en el tiempo o una cindenia en este caso, es una cosa que es muy importante, sobre todo porque si uno hace modelos, si se hacen modelos apropiados al inicio, se pueden obtener proyecciones relativamente aceptadas, ¿cierto? Que permiten manejar las cuestiones de carácter tanto clínico, médico, epidemiológico, pero también estos problemas económicos y, ¿por qué no? Dicen, problemas medioambientales que están asociados también a estas enfermedades. Aquí en la Unamico de Cantos Juntilla tenemos a un experto en el tema, el doctor Jorge Velasco, que ha hecho una cantidad muy importante de modelos, modelos muy reconocidos, y ha también dado algunos seminarios sobre cómo se hace la modelación de una pandemia, un tipo de infección pandémico, por ejemplo este que muestra en esta transparencia, donde aparece una plática que dio para la sociedad plenaria, para la sociedad matemática mexicana, que es entendiendo la pandemia, la epidemia dinámica poblacional de enfermedades infecciosas y algunos modelos. Se lo sugiero, también es una charla muy buena, en ella pueden ver toda una serie de descripción muy detallada de cómo se hacen los modelos matemáticos para describir especialmente enfermedades infecciosas en términos de dinámica poblacional y, por supuesto, esto está, digamos, fundamentando un poco el trabajo que yo hago en el sentido de que ahí se explican con todo detalle los modelos compartimentales, ¿cierto? Y, pues bueno, el profesor Velasco es ciertamente una persona que hay que seguir, porque tiene una gran cantidad de información que ha ido generando a raíz de la enfermedad de COVID, además de algunos artículos, que son referencia importante para tener presente y seguir, ¿cómo se llama?, en la evolución de la pandemia, desde un punto de vista de modelación matemática, que es un gran experto. Yo les quiero mostrar un tipo de modelación matemática que es parecida a lo que ha sido el profesor Velasco y que recientemente publicamos precisamente a raíz de COVID. Curiosamente, cuando el origen de este trabajo que revisé con mi colega Diego Víctor Castaño se debió, surgió, cuando recibí la noticia, se dio públicamente en todos los medios de comunicación, que se esperaban una cantidad de alrededor de 7.000 personas de posibles muertes en el país. Claro, a aquel pequeño fecho, a principios de abril, yo me sentí muy reconfortado cuando oí esa noticia, no va a ser un problema, pues como en Italia, aunque tenía España ya en ese momento, ¿cierto?, en el mismo vecino del norte de Estados Unidos y muchos países, básicamente, yo pensé que, bueno, me sentí muy reconfortado, sin embargo, mi corazoncito acabó de unos días y me dijo que algo podría no ser del todo similar. Entonces, me propuse hacer un modelo, el origen de mi modelo es para mí, para mi familia, para que nosotros tuviéramos una perspectiva que es prácticamente a largo plazo de qué es lo que teníamos que esperar respecto al confinamiento, respecto a nuestro uso de bocas y de distintas reglas o protocolos de sanidad dentro de la casa, cuando salíamos a la calle, particularmente cuando los padres, cuando tengo dos hijos, cuando los padres vamos a conseguir el alimento, ¿cierto?, lo he dicho al mercado que tengo cerca de mi casa, porque consigo los alimentos naturales y que interactúe con gente. Entonces, debería tener alguna idea, me pensé yo, sobre cómo van las cosas, me gustaba en Querétaro y, por supuesto, en el país. Entonces, esa fue la motivación que me llevó a mí a hacer. Con el tiempo, comentándolo con Víctor, me animó para hacer precisamente un artículo y entonces lo elaboramos un poco más, quedando un artículo en el cual, curiosamente, antes de describir estos temas de Sintenia que nos producía en ese momento, básicamente a principios de mayo, como se ve aquí, enviamos nosotros el artículo a la revista Royal Society of Science, el 19 de mayo, en su primera versión. Nosotros motivamos el artículo en estos términos, diciendo, o sea, diciendo que es el medio ambiente el que ha generado la presencia de esta enfermedad, el problema del cambio climático y que se tiene que tratar de esa manera, no se puede tratar únicamente como prácticamente clínico y epidemiológico en el sentido tradicional. Hay que verlo desde el punto de vista socio-ecológico, como un sistema socio-ecológico donde las interacciones sociales y medioambientales están incluyendo en la evolución de la pandemia. Ya no es únicamente una descripción de poblaciones, sino que tienen que ver estos otros efectos sobre cómo se reporta la información, qué tipo de información es, cómo se está viviendo, cómo se afecta esto, por ejemplo, a las emociones de las personas. Y de eso quiero hablar un poco a lo largo de esta charla, que está basada fundamentalmente en este artículo que les muestro. Entonces, si me permiten seguir más adelante, pues, comentar un poco cómo es el tema. Es un modelo epidemiológico, tipo epidemiológico compartimental, eso que significa, en términos más o menos elementales, quiere decir que a la población de un país uno la separa en distintos tipos de compartimentos que representan distintos tipos de personas que se caracterizan, por ejemplo, ser susceptibles de infectarse, como se muestra en el cuadro que está en la oliva, que está en la izquierda, la uve, que va a ser el compartimento del virus, de esa manera. Y luego introducimos, para separar los sectores de la población que participan precisamente en la dinámica de la pandemia, separamos, como se hacen tradicionalmente los modelos de susceptible, expuesto, infectado y recuperado y herido. Nosotros hicimos variaciones porque tratamos de hacer el ajuste de los datos que se reportan a diario, pues, en los periódicos, en el ministerio, en la Secretaría de Salud, básicamente, y no podíamos hacerlo. Entonces, tuvimos que tomar un modelo tradicional compartimental y empezar a hacer algunos cambios sobre ese modelo para poder hacernos ajustes, que es una manera diferente de procederlo, porque puede ser, comúnmente se hacen los modelos epidemiológicos, en los cuales se trata de adivinar, científicamente, por supuesto, la evolución de la pandemia, tratando de medir, ¿cierto?, de antemano y de modelar, con razones normalmente probabilísticas, los modelos probabilísticos, los valores de los parámetros que entran en las interacciones de los compartimentos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en vez de usar el modelo de expuesto, introdujimos uno, que es uno de los no reportados que se menciona aquí en Gris. Y ese es un tipo de compartimento del sector de la población, que es, en cierta forma, parecido al infeccioso, porque son personas a las cuales ya se les ha hecho una prueba y se sabe que están enfermos, pero hay mucha gente que está enferma y que no se ha reportado, o porque no hay pruebas o porque la persona no se sabe. Uno de los problemas graves de la epidemia del SARS-CoV-2 es que hay una gran cantidad de gente que está sintomática. El periodo, que puede haber periodos de presíntomas, hay gente presintomática que dura, puede durar casi hasta 15 días, está en un rango bastante amplio. Y eso es uno de los problemas, porque esa gente, ese grupo poblacional que no se sabe que está enfermo, que no saben, ellos mismos que están enfermos, no se quieren ir a reportar porque no tienen miedo de hacerlo. Hay muchos otros factores que están detrás de ellos. Pues nosotros pusimos dentro del compartimiento de los que no están reportados, que no pueden infectar a las personas. Otro de los compartimentos que se recuperan de la enfermedad, otro que también no está normalmente considerado en los modelos epidemiológicos, es un compartimiento que se refiere, se marca con la letra A, que se refiere a los recuperados activos. Más adelante voy a definirlos con más claridad, pero es un aspecto que yo, cuando hacíamos con Víctor el modelo, no podíamos tampoco hacer el ajuste apropiado de los datos, aunque incorporáramos a los reportados, porque había una especie, yo diré, un retraso, el comportamiento de los datos respecto del modelo. Yo, la única forma que se me ocurrió para hacerlo, conversarlo con Víctor, fue meter una población extra, ¿cierto?, que es esta población de pre-repentiturados antiguos. Más adelante, voy a hablar un poco más de ello, pero cuando lo hicimos, no sabíamos, eso antes de abril, básicamente, no sabíamos que más adelante lo que ocurriría con la Organización Mundial de la Salud era que se iba a cambiar, precisamente en el criterio para el cual uno puede considerar que una persona ya no está infectada de este tipo. Entonces, se da un plazo de 15 días, me parece que están infectados, son infecciosos, y después dejan de ser propiamente infecciosos, pero son personas que ya no se consideran como infecciosos en este compartimiento aquí. todavía son personas que contienen infecciosos, si van a hacerse una prueba, ¿cierto?, de antígenos para saber si tienen el virus, todavía lo tienen. Sin embargo, ya no se consideran activos, entonces son, pero tampoco están recuperados porque todavía tienen el virus, entonces es algo un poco extraño que está entendiendo. La persistencia del virus en el cuerpo puede ayudar a muchos meses, en algunas personas, en otras no. Es una cosa muy variable, pero ocurre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso fue lo que tuvimos que hacer nosotros para ajustar los datos. Después surgió un criterio clínico que fue considerado a esas personas como un sector afán. O sea, al final resultó una crisis. El último compartimento es el compartimento que tiene que ver con las personas. Entonces, aquí se resume precisamente que los susceptibles provienen de una estimación inicial de personas que pueden, ¿cómo se llama?, infectarse. A veces se usa la población completa de un país. Hay algunos modelos, por ejemplo, de China que se hicieron, consideraron 1.300 millones de personas, y luego obtuvieron los parámetros que debían para su modelo. Y yo y nosotros, cuando hicimos esto, no lo pensamos de esta manera. Nosotros pensamos que hay grados de susceptibilidad, o sea, personas que, de acuerdo con sus actividades, con sus prácticas diarias, pueden ser más susceptibles a infectarse que otras. Por ejemplo, en el brote inicial que hubo un local, lo que ocurrió es que las personas que iban, particularmente al mercado, donde se compraban carnes exóticas, esos fueron los primeros susceptibles. Y de ahí se va haciendo una cadena, ¿cierto? Obviamente todos nos podemos infectar, pero hay grados, porque hay una especie de incompatibilidad entre ciertas prácticas con otras, ¿cierto?, que nos alejan y mantienen relativamente alejados del sector. Cómo estudiar esos clústeres, esos aglomerados de personas que pueden ser susceptibles, y cómo esos cúmulos de personas van evolucionando en el tiempo y se van mirando a otros, es algo que podría ser en términos de redes, de teoría de redes. Seguro que hay trabajos hechos al respecto, yo no los desconozco, pero es muy importante porque todos los cálculos que se pueden hacer, al menos con este modelo, dependen de uno de sus susceptibles. El compartimento U, el de los no reportados, el reporte, si es un término inglés, es importante y es esencial en la preparación, porque no necesitan ser muchos las personas que no conocen, que no saben que están enfermos o que no sean reportados. No necesitan ser muchos para generar un proceso de propagación de la infección muy grande. El problema es que ellos tienen una tasa de infección que es más grande que la de los infectados. ¿Cierto? Y eso hace que su tiempo característico, en el cual empiezan a afectar a las personas susceptibles, es anterior. Entonces, como es anterior, mientras más haya, aunque no sean muchos de esos, con un poquito más que haya de no reportados, eso levanta todas las curvas que van a ver más adelante, que tiene que ver con casos confirmados, recuperados, activos, etc. Consideramos este compartimento U, que es el contacto inicial con el virus. Y este se describe, en el modelo que voy a presentar, como palumeramente exponencial. Es un estadio temprano. Y el corrector, no me di cuenta, pero en su estado temprano, pues no, Dios, el estadio temprano de la pandemia. El virus puede ser, pues, precisamente el contacto con los propios animales, que lo conozco. Tiene el virus, el proceso de zoonosis, o bien, precisamente, tocar superficies infectadas, o estar en un lugar muy encerrado, donde puede uno recibir una carga viral suficientemente grande como para infectarse, etc. Todos estos procesos iniciales, que no están poco claros, no necesariamente tienen que ver únicamente con el contacto entre individuos, entre sectores, etc., individuos de distintos sectores. Eso está descrito en el modelo que les voy a presentar más adelante, un par de transferencias, con este virus, con este compartimento de virus. Y estos recuperados, precisamente, responden a los criterios de la OMS para personas no infecciosas, pero que aún se pueden considerar no recuperadas. El modelo es un modelo típico, que tiene, precisamente, el compatibilitario, tiene un mecanismo de propagación. Ese mecanismo se representa aquí. Entonces, tenemos de izquierda a derecha, es una evolución de la propagación. Los susceptibles, en particular, se ve que entran en contacto con el virus, esa es la etapa inicial, ¿cierto? Y dan como resultado, entonces, los signos más indican que S más V le da como resultado U a una velocidad o una tasa de infección que se llama CAP-1. Esa es como la rapidez con la que las personas se pueden infectar cuando entran en contacto con el virus. ¿Cierto? Una combinación. Pero una vez que tenemos personas que tienen el virus, que no saben que lo tienen, que están infectados, son infecciosos, pero que no saben de su virus, no reportados, también ellas pueden contagiar el virus. Entonces, las personas susceptibles, también, con el signo más, pueden interactuar, digamos, con la población U y dar como consecuencia dos personas que están infectadas, que son infecciosas, pero que no lo saben, que es el compartimento que se muestra aquí, con el 2. Ok, entonces, esa es la etapa o el ciclo inicial de la infección. Una vez que las personas que están en una proporción de las personas que están infectadas, pero no lo saben, no reportados, empiecen a desarrollar el síndrome. Como lo ven, entonces, para pasar de su sentido a través del virus y de la primera infección a través de los no reportados, hay un tiempo que pasa, ¿cierto? Y ese tiempo, en términos internacionales, pues está asociado precisamente a las constantes, a las tasas de infección KE y KV y en particular al paso, eso ya es una cosa interna del virus en cómo actúe en el cuerpo, al paso de las comunidades, los sectores de personas que están infectadas, que no lo sabían, inicialmente, desintomáticos, por ejemplo, y que acaban infectadas, que acaban en el compartimento y que son infectados, que además son infecciosos y que no saben, que están rotando. Entonces, esos también pueden entrar en contacto, por supuesto, como se muestra en la flecha roja con los susceptibles y dar como resultado, en principio, a personas que están infectadas que inicialmente no. Esos pueden entrar en contacto con sus susceptibles. Entonces, el modelo que estoy describiendo aquí tiene, digamos, dos etapas de arranque. Una etapa que es meramente exponencial, que es muy lenta, porque la exponencial tiene, vamos a ver, esta cauda es una constante pequeña. Entonces, las etapas iniciales de la exponencial de la pandemia son básicamente líneas rectas, que son como exponenciales que crecen muy lentamente. Pero a partir de un cierto valor, al cabo de unos 20 días, más o menos, de hecho, en este caso, 20 días, empieza a dominar precisamente la interacción entre sectores, entre persona infectada y no infectada, y eso da origen a un ciclo no lineal, ¿cierto? Que es el que ya aparece en términos de las flechas en roja, y que da como consecuencia un crecimiento no lineal, muy fuerte, del número de agonación. Y esa dinámica, conforme pasa el tiempo con distintas asas, con distintos tiempos característicos propios de la interacción del virus con el cuerpo, pues genera precisamente que las personas que han estado enfermas, que se sabe que han estado enfermas, desde el compartimento aquí, se pueden o bien recuperar, o bien morir, o bien pasar a este estado de un intermedio que es de recuperados activos. Personas que tienen el virus que aparentemente no son infecciosas, ¿cierto? Se pueden reportar en el mes, pero que todavía no se han recuperado. Y esta población a su vez puede devenir ya sean personas que se recuperan por fin o que pueden morir. Entonces, gran parte del aspecto sindémico puede estar asociado precisamente a estos devenires entre las personas que son más recuperadas activas que pueden morir precisamente porque tienen alguna comodidad, ya no directamente por el hecho del COVID, sino porque quedan afectadas gravemente por el virus que produce el COVID, pero que mueren por una causa que digamos secundaria. Asociada, digamos, ahora, todo este esquema, este esquema de interacciones entre los distintos sectores de la población entre ellos se refleja o se puede escribir como si fuera una secuencia de reacciones químicas como las que les escribo a la mucha en esta transparencia, que nos indican básicamente la interacción entre los distintos sectores. Entonces, es como cuando uno le enseña sumar a los niños al inicio, te dicen, mira, si tienes S más B o uno más uno, ¿qué te da? y si tienes dos más uno, te da tres y así se va a multiplicar. Entonces, cada vez que tenemos una suma de un compartimento con el otro, un tipo de producción, un sector de la producción, con el otro da como resultado el siguiente, ¿cierto? O sea, S más B da una Q, es decir, una persona que no sabe que está infectada, pero que está infectada y es infecciosa, es infectada y así, entonces, esto se representa en términos de esta serie de, ¿cómo se llama? de reacciones químicas y el resultado de ello, esto se queda de reacciones de reacciones químicas, es que esto se puede describir como si fuera un modelo, en términos de un modelo matemático, en términos de un sistema de ecuación de diferencia y de un sistema de diferencia. De esta manera podemos analizar en el tiempo, ¿cómo cambia? Si ves, nos dice cuál es el cambio de la población de personas susceptibles con respecto a BPM, es decir, al cambio de tiempo, ¿cómo cambia la población de susceptibles en el tiempo? Pues depende de varios factores, por ejemplo, en este caso, en esta ecuación, es la suma, digamos, del índice de natalidad más el índice de natalidad. ¿Cómo va la infección? La pandemia está en un periodo demasiado largo de tiempo, eso se puede hacer en serio, no se ponga en cuenta, pero lo que es importante es lo que está en los términos siguientes. Los términos siguientes, la primera ecuación, nos dicen cómo los susceptibles, las personas que son susceptibles se van a... primero en contacto con el virus, está caracterizado por esta K-CV, luego, cuando entran en contacto con la persona, con una persona no reportada, pero infecciosa, la tasa de transmisión en este caso es K-CV, y cuando entra una persona susceptible en contacto con una persona infecciosa, no importa lo que tú sabes, ¿cierto? y la tasa de transmisión de contagios en este caso es K-CV. Los productos de un contéser precisamente son cuadráticos y tienen una tasa K-CV. Los modelos tradicionales y fíxticos que tienen el virus, ¿cierto? Introducen no propiamente estas constantes K-U-E-K-E-I, sino que introducen algo que llaman la alquina de contacto, o el parámetro de contacto entre las personas durante el tiempo y normalizan las poblaciones en términos de un número total de individuos que se van a la población total de individuos. Nosotros lo hicimos de una manera distinta porque nosotros no tratamos de modelar ni de obtener la información sobre los valores de las constantes de las tasas de transmisión de la enfermedad K-U-E-K-I-I, no lo hicimos a priori. Lo hicimos de tal forma que obtuvimos sus valores al hacer el ajuste de los datos que se están reportando por los administrativos. Entonces, la secuencia de ecuaciones sigue así. Una vez una persona que entra en contacto entre su sentir de no reportado, pues aumenta los datos. Signo menos de 3 En fin, el punto es que se representan estas interacciones del modelo anterior en términos de ecuaciones diferenciales. Se introducen los parámetros que se ven ahí, que son muchos. Cierto, algunos tienen relaciones clínicas como Alta, Gamma, Delta y Épsilon. Pero hay otros que no. En particular, Kb, 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 Kb. Son parámetros que dependen de prácticas sociales fuertes. Hay otras proporciones, como esa constante T, que aparece en las ecuaciones. Esa constante dice la proporción de personas que se mueren, que son afectadas de morirse una vez que están infectadas. Ese es un dato estadístico que se toma de las autoridades sanitarias. Y los parámetros R, B y A son parámetros que también tienen que ver con esas proporciones de cuánto se pueden recuperar, cuántos pasan a ser activos y cuántos pasan a ser activos. Desafortunadamente, fallecen en el transcurso de la pandemia. Esos también están asociados precisamente a factores estadísticos y se estiman de esa manera. Entonces, tenemos las ecuaciones diferenciales desde mi punto de vista, quizá muy elemental. Lo hacen así las personas más expertas en estos temas. Pues, pero la forma en que yo he procedido es la siguiente, digo, pues tengo las ecuaciones diferenciales. Esas me representan unas curvas y dicen cómo es la función de ese, como función de tiempo, si me resuelvo. Y eso, si encuentro la relación entre las personas que han sido confirmadas, que se reporta por las autoridades, el número de personas que se van recuperando, el número de personas que mueren, y una serie de información que se puede obtener de esas tres secuencias de datos. Lo que puedo hacer es tratar de usar mis gráficas, usar mis ecuaciones diferenciales, para ajustar esas curvas, esos datos experimentados en una curva. Y eso me permite, pues, ver hasta dónde va a llegar en función de ciertas hipótesis. Y las hipótesis de partida, que usamos en aquel mayo de 19 o antes, fueron las siguientes. Tomamos algunos datos estadísticos generales del Roca, que nos decían que el punto 3% de la población era la que se infectaba. Luego, el número de personas, de individuos susceptibles, supusimos que estaría determinado únicamente por la población de grandes ciudades, que es el 70%. Cerca del 80% de los 130 millones de habitantes que tuvieron éxito. ¿Cierto? Y eso nos dio que, sí, probablemente, la epidemia podría controlarse en zonas urbanas. Esto es, ya al principio, a finales de abril, etc. Y nos daba un número, nos arrojó un número de 305.000. Entonces, lo que hicimos fue tomar los datos, como se muestra en esta gráfica que está aquí, pero nos obligamos a hacer lo siguiente. Dijimos, vamos a ajustar no solo los datos para el número de infectados, que es la curva que está confirmada, que es la gráfica que está a la izquierda abajo. Sí, claro, está a la izquierda abajo. Entonces, la línea neta punteada es el resultado de las situaciones diferenciales. Los datos son las bonitas, los cuadritos, los diamantes, los bien azules, son el número de infectados que se iban a presentar en esta época, y los triángulos es el número de infectados que había en ese número. Entonces, suponiendo esa cantidad de personas, hicimos básicamente la colección, o sea, ajustamos los datos que se estaban reportando, y como se ve, el ajuste es bastante bueno, estuvimos haciendo el modelo de la cantidad de datos, cierto tanto para los confirmados, la línea negra, los recuperados, lo azul y la naranja, que son las negras. Pero, al mismo tiempo, nos obligamos a hacer el ajuste de dos otras series de datos, que eso obtiene precisamente de los primeros datos de la curva que está extendiendo. Esa serie es la de los casos activos, los recuperados activos, que es la curva azul que se ve en la gráfica que está en el centro. Esa curva es básicamente restar al número de casos confirmados, el número de muertes y el número de muertes. Y la diferencia entre ellos son esos puntos azules que se ven ahí, y por supuesto, al resolver las situaciones, al resolver las funciones, en el momento, se obtiene la curva azul punteada de la curva. La curva pequeñita que está en la gráfica de abajo se ve amplificada en la curva, en la gráfica que está a la derecha, y es la curva negra, esos son los datos negra, el número de casos negra. Y eso se obtiene en la curva de confirmados, si la curva negra o los datos naranjas, simplemente restando el valor de un día respecto a lo que se les va dando, va dando el número de casos negra. Y eso coincide con que se reporta con los casos negra. Entonces, lo hicimos así, lo que se ve en esta gráfica de abajo a la derecha, es que aparecen los cómputos de datos, los verdes son los que se obtienen por el procedimiento que les dio, restar un día en la anterior y ver cuál creció. ¿Cierto? Con los datos que reportaron en el registro de John Hopkins en Estados Unidos que llevaron a sobrevivir los datos mundiales de la revolución de la guerra. Y eso simplemente para estar seguros que los datos que se calculan directamente y los confirmados coinciden con los que reportan. Entonces, lo que obligamos es hacer un ajuste simultáneo de esos cinco seguidores de datos. Eso ya no es tan sencillo, ¿por qué no podemos estar? Y de muchas maneras los datos de confirmados, recuperados, muertes, sin que le vea uno a su vez. Al mismo tiempo, el ajuste de los datos de activos pero recuperados y de casos de activos. Entonces, tiene que ser las cinco. de alguna manera, lo causamos así para que se garantizara que el ajuste está reproduciendo una serie de datos estadísticos que se reportan todos los días. El número acumulado de casos confirmados se estima a partir de esta suma de estatus. Es el número de casos de recuperados, R, muertes, D, y de activos recuperados, que son A. Había dicho que la acumulada A se obtiene como la resta de confirmados menos reticulados. Este valor, o sea, de introducir esta acumulación A, de hecho, es equivalente a este resultado que está aquí. es equivalente a la suma temporal de los infectados multiplicados por las tasas de salida de comportamiento del compartimento de infección. Perdón, me acercan tanto la garganta o la garganta. Ahí, lo siento. Ese es el número del segundo, las tasas de salida del compartimento multiplicando a la suma temporal de los infectados, es el método habitual en el cual se calcula la evolución de los comunes. En esta forma se puede transmitir también nuestra sencilla suma. bueno, entonces, vamos con un poco más de detalle. Los ajustes de los datos que se reportaron de casos confirmados, recopilados y muertes se muestran en la gráfica de la izquierda. Ahí se puede ver debajo de la letra A lo que significa cada una de las líneas que se ven azules en la gráfica. La naranja cortada es, como pueden ver ustedes, el comportamiento de los no recortados, que es mucho más rápido que el de los infectados. Y el número de confirmados calculados de la mayoría de tres dientes es la curva negra que va sobre los distintos rojos. Los círculos recuperados son los cuadradores. Ya no tres azules en la curva azul y las muertes que nadan y los tiran. Y en ese momento los ajustes se pronosticaban para el día 12 de mayo que el número máximo en el número de personas infecciosas se iba a dar entre los 2 de mayo y 19. Eso no se cumplió para 305.000 se pronosticaba entonces que el número total de casos era del orden de 180. Con su muestra en la gráfica negra para tiempos de alrededor de un año de 350. Y así entonces tenemos el eje vertical número de casos y el eje horizontal número de días. al mismo tiempo entonces las gráficas que se obtuvieron nos decían que los preparados activos iban a tener su máximo el día 26 de junio y pues el número de casos diarios iba a tener su máximo también alrededor del día 80. eso se puede ver es uno completamente así esto cuando lo hicimos originalmente lo hicimos que esto era delicado porque al inicio de la pandemia se determinaron que iba a ser el confinamiento de un vestícule durar tres meses y precisamente iba a terminar básicamente alrededor del junio de 16 por esas fechas de hecho fue cuando se terminó ya se habían instalado los semáforos y cambió ese semáforo bueno más bien se canceló el confinamiento de un vestícule ya podíamos volver a las actividades cotidianas con las restricciones que nos indicaron las fechas pero el problema era este en aquel momento que precisamente el número de casos pre-recuperados activos tiene su máximo con ese estimado de tan pequeño de 35.000 personas alrededor del fin de un vestícule se ajusta en el momento 90 entonces lo que hicimos puede pues puede el efecto de permitir que las personas se digan en ese momento lo hicimos en el caso de los reportados que es la curva roja y la naranja que es los no reportados se manifestó así entonces el día 90 como se indica con la línea puntada vertical se incrementó la población de personas susceptibles en las cantidades que se muestran dentro de la figura como 16 por 10 a la 4 son 160.000 personas 80.000 personas y se aumentó esa es la curva más delgada roja lo que indica es la tendencia natural si nadie más subida el pajeador no sé si compartimentos susceptibles no hubiera crecido pero el compartimento de susceptibles de hecho creció y aquí se ve ya se ve claro que en el momento de liberar a las personas dejar de volver a sus actividades cotidianas pues lo que ocurre es que aparece un hombro en la curva de infectados y de infecciosos cierto que desplaza la curva hacia la derecha ¿qué implica eso? implica una duración más larga de la pandemia por una parte porque para el día 300 el valor de el número de personas infecciosas en vez de ser del orden de 2000 como la curva roja hasta delgada pues podría llegar hasta los 5000 a los 5000 después de 320 entonces el punto es este cuando se abrieron cuando se eliminaron las restricciones de confinamiento doméstico lo que ocurrió fue que muchos clústeres precisamente de personas que pudieron ser efectivas se ligaron de nuevo al clúster inicial y eso dio un surgimiento rebrote lo que pasa es que no mismo ver un rebrote desde el punto de vista antes del máximo simplemente después del máximo lo que ha ocurrido es que la curva en algunas si uno la va siguiendo con el tiempo se va alcanzando un máximo y luego se añade otra población entonces hay cambios dependientes en la curva cuando son muchos en el orden los que tenemos actualmente eso ya no se ve el orden es decir ya no se distinguen esas oscilaciones aunque sí se distinguen en los datos en los efectos digamos directamente con la función del tiempo en una escala distinta y el número de casos activos pues también lo que ocurría es que el máximo en el número de casos activos se recorría más en el tiempo si aumenta el número de resultados específicos esos eran los ajustes del 12 de mayo lo que mostraba en estos ajustes es que la dinámica de los derrotes es muy agresiva aunque el incremento en el número de personas susceptibles no sea y eso hace que se prolongue significativamente la discusión por supuesto esas hipótesis eran muy correctas para el día 12 de julio hicimos una estimación donde supusimos que la cantidad de personas que se podían infectar era del orden de entre 850 y 375 esa viene siendo de nuevo la comparación solo que ocurrió un problema a partir de julio se renormalizó el número de personas que se habían infectado como se muestra en el círculo que está aquí contenido en la gráfica alrededor de los triángulos naranjas que ahora son que representan a los de eso es una cosa muy fuerte porque si repentinamente nos dicen que el número de recuperados era mucho menos de los que se pensaban uno podría pensar que esas personas están muertas ¿cierto? y si uno hace eso lo que venía es que la cantidad de personas que se mueren es básicamente el doble de lo que estaba reportado eso era algo que se decía yo no sé si sea cierto lo que se reporta aquí es una cosa distinta si uno hace el ajuste no solo de los tres datos que están es decir si uno quiere que los ajustes de los datos se satisfagan con el criterio de cinco de las cinco gráficas es decir confirmados recuperados activos diarios casos diarios y casos recuperados activos entonces lo que se obtiene es precisamente que a la hora de renormalizar el número de personas que se recuperaron se obtiene en lo que indica la línea de la flecha roja los casos pero recuperados corregidos entonces si yo paso todo el ajuste diciendo que son las personas muertas los que sean los que no se han recuperado sean muertos tengo la línea punteada negra que está entre dentro de las dos curvas la original era la línea punteada negra de los nueces entonces suponer que todos se mueren no es poder porque hay personas que no están precisamente en el compartimento de muertos están como pre-recuperados activos si uno hace la corrección eso quería decir que en realidad hay que multiplicar el número de muertos por un factor de 15.12 no era tan grave respecto al menos eso arroja este modelo por supuesto este modelo está basado en la información que se reporta a diario con la secretaria esa es la oficial no se puede dejar ¿cierto? más adelante el 10 de agosto siguiendo con precisamente siguiendo la evolución de la pandemia se hicieron definitivamente se estaban rompiendo las hipótesis que tenía en mente cuando nos discutíamos con con victoria entonces simplemente lo que hice fue decir ok vamos a suponer una familia de curvas ¿cierto? y a suponer que hay de entrada un solo proceso ¿cierto? que va a tener 4.5 millones de personas que es la curva azul que se muestran las curvas azules son 4.5 millones de personas 3 millones 1.5 millones y 8.5 millones y entonces iba ajustando para ajustar los datos obviamente todos los datos que se ven en la curva que están a la izquierda pues ajustan bien hasta el momento que estaban reportados eso podría pasar por aquí también se ajustaban muy bien los datos activos ¿cierto? pero lo que cambia son el número de días como se ve el número de el lugar donde aparece el máximo el número de casos se va desplazando a la derecha o sea más días después del inicio de la pandemia respecto cuando aumenta el número de casos y como se ve aquí en la curva que está a la derecha es el ajuste de los casos diarios para 850 naranja rosa millón y medio poco 3 millones y 4 millones para el día entonces 10 de agosto no quedaba bien claro por dónde iba la pinta unos días después aquí tengo que decir que las tasas de transmisión que se unjan en el modelo y todas las otras instantes se ajustaron a partir del 12 de junio pero ya no cambiaron mucho tiempo desde entonces son las mismas lo que hay que ir cambiando son estas tasas de transmisión porque cuando aumenta la mínura de población hay una N que va dividiendo y eso está posible y lo que se obtiene es lo siguiente conforme van a pasar los días el 28 de agosto empezó a bajar la curva y se veía muy bien como la curva de activo en medio que es la de activos pero la curva activa iba siguiendo la curva de 850 mil personas esa curva iba por ahí entonces la curva naranja que está en el número de casos diarios que tiene mucha dispersión iba más o menos en el centro precisamente por el valor medio del número de casos diarios sin embargo a partir del día 200 hay un cambio de variante curiosamente el día de los 200 según como yo tengo normalizado los últimos días corresponde a 16 de septiembre esta curva que ven aquí es la octubre haciendo lo siguiente el día 5 de octubre se reportaron 5 mil casos diarios eso quiere decir que cuando uno platica los datos aparece un escalón y ese escalón es una anomalía si lo ven en términos de la curva que está a la brecha de casos diarios en un punto que queda no infinitamente alto pero más alto eso es una anomalía que pues es difícil de tratar estadísticamente y pues menos con un modelo de esta naturaleza que es sistemático no tiene ningún aspecto diagnóstico lo que hice fue el siguiente tomé la predicción que le daba para un milan y medio de personas me decía que había cinco mil y cacho personas eran veintiocho mil que se habían reputado a veintiocho mil me quité esos cinco mil me restaron del orden de veintidós mil y dije bueno voy a repartir mil personas en veintidós días hacia atrás del cinco de octubre para el cinco de octubre en los veintidós días es el dieciséis de septiembre ese día hubo este cambio de pendiente drástico en el número de casos de recuperados activos y en el número de casos diarios y aquí lo que se ve en la curva cian y en la curva negra son proyecciones estimadas con 1.2 crecimiento de 1.2 millones de personas y la curva negra es de 1.5 millones de personas es decir a partir del día básicamente el 15 de septiembre hubo un cróster un grupo de personas susceptibles de entre 1.2 y entre 850 y 1.5 millones de personas entró a jugar un papel importante en la pandemia y eso se manifiesta precisamente en este comportamiento el número de casos diarios se ha incrementado que refleja ya cruzó las curvas que se ven aquí la naranja rosa roja y azul son las curvas que corresponden a 1.2 la naranja 1.500 la rosa la roja 3.5 3.000 y 4.000 y 4.000 y 5.000 ¿qué quiere decir esto? el número de casos diarios ya no corresponde a 850 de hecho ya cruzó la curva de los 3 millones y eso quiere decir que va a puntuar entre 3 millones y 4 millones y medio entre 1.5 millones y 4.5 millones probablemente en una media de 3 millones de individuos o sea eso es una cosa grande a mi entender con todas las restricciones que pueden tener este tipo de niveles eso quiere decir que el número es raro y calculamos siguiendo los modelos de la forma analizan a veces estos datos en los modelos epidemiológicos y calculé el parámetro básico de reproducción siguiendo no exactamente la forma en que lo hacen otros modelos sino usando adecuando lo que básicamente es un modelo que se acaba de decir por aquí que involucra tres tipos de tasas de transmisión la del virus que está asociada a esta beta y hay una relación entre las casas con estas metas y eso me permite calcular este parámetro básico de producción y dice una persona estima a cuántas personas más puede infectar una persona y lo que se obtiene en este caso son los datos que se entienden que están reportados a la derecha que no alcanzó algunos números me voy a mover la pantalla pero lo que están viendo es que son algunos están en el orden de en el orden de alrededor de dos ¿cierto? entre dos y cuatro y eso es lo que se ha estimado finalmente para el número el parámetro básico de reproducción de esta enfermedad hay un trabajo muy interesante donde refiere que para el caso de los tres ese número está más bien alrededor de siete siete en adelante y eso se obtiene cuando uno considera o valores de ese orden se obtienen entre siete y catorce y se obtienen de la misma cosa valores así se obtienen si consideramos precisamente el incremento de un clúster de sus sentidos de la orden de un millón de un millón de un millón recuperados y muertos como ven ya el modelo no está funcionando tan bien ¿por qué? porque hay un comportamiento muy difícil en este caso y aquí el caso de que entra es como una especie de historia de los brotes ¿por qué? porque se ve como mientras consideró el confinamiento doméstico que se encontró en uno que se estimaban unas cinco mil personas que se podían infectar y fue a la hora en que se liberó a las personas que se les permitió volver a su actividad entonces inició el brote dos radicalmente que se infectaron pero al cabo entonces eso de 30 mil más o menos y se empezaron a incrementar de manera sustancial el número de personas que se han implementado entonces lo que pasó de cinco era el inicial se le sumó sietecientas personas nuevecientas nuevecientas luego me han dado a mí un resultado de cinco mil y ahora para poder ajustar los datos el número de casos diarios que se reportan en esta gráfica que se han reportado últimamente pues he tenido que poner un número muy grande en orden de 30 mil y eso genera para poder hacer los ajustes que aún así son pobres o sea genera valores considerando el número de reproducción del orden de 17 mil que es un número muy grande eso quiere decir que una persona puede infectar del orden de 15 mil antes eran los valores más comunes a los que se estima entonces eso nos habla que deberán usar un cuidado que realmente tenemos que tomarnos en serio las recomendaciones de las autoridades sanitarias usar en puro bocas constantemente desinfectar superficie o sea no rendir tenemos que mantener el desarrollo muy presente y seguir eso es lo que yo me extraño también me preguntó ¿qué pasaría con la vacunación? no ya pensamos en lo de esto pero claro pues pensé cómo hacerlo y entonces lo que supuse es que a la hora de vacunar las velocidades de transmisión se reducen y la única forma para que una vacunación pueda efectiva digamos eso lo dice alrededor de septiembre a mes y septiembre para que la vacunación sea efectiva y corte la pandemia como se muestra en la secuencia de imágenes de la vida pues tiene que ser del orden de 11 millones de hoy si se inocula a un millón de personas pues hay un cambio por supuesto pero ese cambio la vacunación tiene que ser de un millón así que lo que no está en unidad de tiempo lo siento mucho para concluir quiero decir que el modelo permite realizar un monitoreo diario de la situación de la pandemia a través de tres conjuntos de datos básicos que son los casos confirmados recuperados y muertes así como los dos conjuntos de datos que se tienen en su producto que los dan casos confirmados el ajuste de los datos es bueno creo yo que ofrece una proyección confiable de un gran información que es sustentada que permite a personas necesitas en particular personas interesadas y puede ser una herramienta un interestinario por lo general hay muchos otros pero bueno esta es la aportación que nosotros hemos querido dar a este problema sin duda quiero agradecer a mi colega y a mi amigo Víctor Castaní que hizo este trabajo y también a mis otros colegas de amigos que han caído y a mi amigo que es Martín Durán con quienes discutí muchos aspectos de los niveles de lo que les presenté y me hicieron comentarios Muchas gracias Doctor Iván Santo María muchísimas gracias por esta charla sin duda son datos muy interesantes los que presenta para tener aproximaciones para entender esta pandemia tenemos algunas preguntas en la plataforma de Slido igual invitamos a la audiencia que nos está acompañando que puedan mandar sus preguntas a través de la plataforma y estas preguntas se estarán dando respuesta la plataforma pueden instalarlas desde su aplicación para dispositivos móviles y entran con el hashtag unvip ciencia 10 y también está la diga en los comentarios del video para que puedan ingresar a la página directamente algunas de las preguntas que nos llegaron es gracias por la charla desde su opinión ¿cuál podría ser el tope de rebrotes máximo que usted calcula ante las próximas fechas festivas y vacacionales? no lo sé sin embargo no lo sé si es cierto sin embargo por lo que me dice un parámetro de reproducción básico de reproducción este que está aquí debería decir de 5 pues hay que tener cuidado porque quiere decir que si aquí teníamos un valor asociado a 5.000 personas y el número de reproducción es de 16 5 hay que multiplicar esta población básicamente con un tercio del valor del número de reproducción vean cómo ha ido subiendo el número de casos se espera de aquí a diciembre si no hay nuevos rebrotes cierto que de acuerdo con el modelo que no necesariamente que esté así que tiene que ir bajando a partir de las próximas semanas el número de casos diarios tendrá a disminuir que sí el modelo esté fallando cierto pero pues a partir del día básicamente 270 no me acuerdo cuál es el 5 de diciembre ahora no lo tengo presente corresponderá pues a un número de casos de los diarios del número de 200 dentro de él eso significa que si vuelve a haber un factor de 2 en la población para poder ajustar y los datos del brote 5 yo multipliqué básicamente por 6 los datos que están en el brote anterior pues si vuelvo a multiplicar por 6 me va a dar una cantidad muy elevada por encima de los 30 mil mire que el modelo tiene ahora en el caso de Querétaro se reportan muchos casos recuperados que yo no estoy reproduciendo adecuadamente y el modelo reporta una cantidad de conocimientos demasiado elevada respecto a lo que se está se reporta por las autoridades que seguramente es eso no digo que sean esos datos más bien es el modelo que está fallando el comportamiento de los datos corresponde al caso de 5 mil al del tercer brote como si no hubiera un doctor de ese efecto esperemos que no haya la crecimiento no le puedo decir de acuerdo muchísimas gracias por la respuesta y tenemos una segunda pregunta esta segunda pregunta nos dice por ejemplo con toda esta experiencia en la falta de predicciones confiables que aporta la modelación en la toma de decisiones sobre la pandemia pues por ejemplo esto fíjense que cada uno aquí tenemos si no contamos el brote inicial tenemos uno dos tres cuatro esos corresponden básicamente a los cambios de los semáforos es decir primero que la persona las personas pudimos salir del confinamiento y luego a partir de eso de hecho son los cambios de los semáforos asociados a las derechas destinos que han ido por ahí el 15 o el 17 las vacaciones afectaron la semana santa pero de hecho el primer salto se debe en la semana santa creo que estos modelos hasta ahora por lo que se puede ver en retrospectiva más o menos están reproduciendo adecuadamente la tendencia promedio cierto de la evolución de la pandemia cierto de los contagios diarios del número de confirmados etc entonces eso nos debe poder decir que dentro de tres semanas el número de casos ya no va a ser del orden de 100 sino de 200 y eso nos puede sugerir que quizá sea conveniente esperar un mes más o dos meses más para cambiar el sector hay otras evaluaciones que son un poco más precisas que son como las hace precisamente su página de ser que tiene algunos pronósticos al respecto que yo creo que valdría la pena desde el punto de vista de mi modelo que es mucho más evidente lo que yo tengo de aquí como hago los ajustes de las cinco variables es que si la tendencia no ha bajado más o menos la mitad del tipo que tiene no vale la pena que el día de ser porque cada vez que se aumenta se disminuye se decrecen las restricciones hay brotes hay brotes de esta de esta de esta entonces hay que esperar que las curvas bajen por lo menos a la mitad de la altura que tengo para que lleguen eso es lo que yo digo de acuerdo muchísimas gracias por estas respuestas y también por esta magnífica charla por tiempo vamos a cumplir esta plática de ciencia de Omni muchísimas gracias doctor Kiran Santamaria Jolek por esta charla sin duda nos fue muy informativa y esperemos que puedan darse las condiciones de que la gente se siga cuidando que en la medida de lo posible se quede en casa para que podamos recobrar algunas actividades a la normalidad muchísimas gracias sí más bien gracias a usted recordar parece que es como no hay un tratamiento claro no se entiende ni bien clínicamente perfecto en el cuerpo entonces hay que cuidarse es la única forma que tenemos para estar en este organizado así es muchas gracias por esta charla y esperemos que podamos ver vernos en la siguiente plática de ciencia de Omni los esperamos los invitamos a permanecer conectados durante estas transmisiones que estamos realizando en la virtualidad y también los invitamos a darle like a nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan estar pendientes de todas las charlas y conferencias que se estarán realizando desde la UMDI de Ciencias Jurekia muchísimas gracias de nuevo doctor también muchísimas gracias a Juan Miguel Gran nos vemos en la próxima gracias 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 Gracias.